¿Qué es lo que planteamos en este debate? Así como cada crisis es diferente, las respuestas que da el sistema a ellas también son distintas. El alcance de las reformas siempre tiene una envergadura mayor, se trata en este momento de un saqueo como nunca al mundo del trabajo, en donde lo que se hace es desposeer a la clase trabajadora de sus derechos en el mundo del trabajo y sus derechos colectivos asistidos por el propio Estado, los derechos públicos, y eso se produce para satisfacer toda una transferencia de riqueza en las rentas del trabajo al capital. Y se da en una dimensión hoy descomunal y una apropiación de esa riqueza por parte de una élite económica. Entonces, el hecho aquí en el Estado español no es distinto a lo que está sucediendo en el resto de los países, tienen un carácter universal, casi todas las reformas que se están produciendo sobre los derechos en el trabajo son muy uniformes y lo que se está viendo, lo que se está comprobando, es que hay un empobrecimiento acelerado de la clase trabajadora con concurso de lo que es todas las instituciones del capitalismo a nivel planetario, es decir, fondo monetario, la troika, todo lo que conocemos como poder absoluto para establecer las normas y las condiciones para este asalto a la riqueza.